La caldera dio una instrucción al gabinete social para que podamos identificar polígonos de alta marginación o de pobreza y podamos atender estos polígonos con lo que es ropa de abrigo por parte del DIF, que podamos atender también lo que es la entrega de cobija y la entrega de alimento y en el caso de los menores, pues un aguinaldo para cada menor inicia el jueves, inicia en la zona de la laguna, vamos a atender ahí 16 colonias que están en muy alta marginación, ya con la entrega específica para que podamos detonar lo que es este tipo de apoyos y por otro lado también en el caso concreto aquí en Durango habrán de hacer cuatro entregas también masivas encabezadas por el gobernador Jorge Herrera Caldera o por la señora Tere Álvarez del Castillo, con el interés de que este tipo de personas pues tengan un apoyo directo de parte del gobierno del estado y que sobre todo pues tengamos esa garantía que llegue a zonas de muy alta marginación, muchas de las veces son gestionadas a veces por organizaciones sociales o por circunstancias de carácter civil, pero ya se determinó que fuéramos el mismo gobierno quien entregue de manera directa a los beneficiarios, se va a hacer convocatoria abierta, vamos a estar con la intención de que podamos identificar zonas de muy alta pobreza y para poder entregar casa por casa este tipo de apoyos.